Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Estoy admitiéndoles al resto de compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, chicos. Entonces, de los temas que hemos tratado, vamos a completarlo con un taller. Saque su libro, por favor. Va a abrir el libro en la página 95. Saque su librito, por favor. Y abrimos en la página 95. Página 95, chicos. Listo. Estamos. Con espero vamos a contestar, ¿ok? Listo, chicos. Me ayuda con la lectura de la primera pregunta. Vamos a leer la pregunta y así mismo a alguien le digo que conteste y así vamos a seguir. Me ayuda con la lectura. Este, Miguel Macías, la primera pregunta. La primera pregunta dice, responde, ¿qué son las drogas? ¿Qué son las drogas, chicos? A ver, ¿quién me ayuda a contestar? ¿Qué son las drogas? A ver, Giovanna. Listo. Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y la mente. Muy bien. Gracias, Giovanna. Entonces, por favor, escriban. Cada uno va a escribir su conceptualización sobre lo que es la droga. Aquí, Giovanna nos dio una breve idea. Repita, Giovanna, por favor, para que tengan también una idea de cómo contestar. Gracias, profe. Las drogas son sustancias químicas que se pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y la mente. Listo. Muchas gracias. Esperamos, por favor. A ver, me ayuda con la lectura de la segunda pregunta de la niña Piñeiros. Ya, profe. Describe qué tipo de droga es por su acción. Observa el ejemplo. Listo. Entonces, ahí tenemos, vean, la anfetamina es una droga estimulante. Y ahí tenemos la clasificación, algunos ejemplos de los tipos de drogas. Vamos a ver, la morfina. ¿Qué tipo de drogas? Depresoras. Depresoras. Muy bien, Mario. Depresoras. Y ahí escribimos, ¿no? Depresoras. Vamos, los hongos. Alucinógenos. Alucinógenos. Muy bien, Matías y Mario. Alucinógenos. Tilden la O y con C, ¿no? Alucinógenos. Vamos, la marihuana. Alucinógenos. Alucinógenos. Muy bien. Nicotina. Estimulante. Muy bien, Mario. Estimulante. La heroína. Depresora. Muy bien, Matías. Depresoras. La cafeína. Estimulante. 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 Muy bien. LSD. Alucinógenos. Alucinógenos. Muy bien, chicos. Les felicito. Chévere. Listo. Listo. Heidi, me ayuda con la lectura de la pregunta número tres. Por favor. Relaciona cada droga con su efecto. Y aquí tenemos, chicos, dice, relaciona cada droga con su efecto. Tenemos heroína, corresponde a la letra B, marihuana a la letra A. No, no, ya les dije la respuesta. Bueno, acá A, percepción de alguien sumamente competente y capaz. La B, reducción en el ritmo de la respiración. La C, enroquecimiento de los ojos. Entonces, ahí vamos a ver la heroína, la marihuana o la cocaína. Cuando ya sepa, me levanta la manito. La heroína es la B. Muy bien, la heroína, reducción en el ritmo de la respiración. Ya. La marihuana, ¿cuál letra será? La A, la C, la C, la C. Marihuana, enroquecimiento de los ojos. Y la cocaína es la A. Cocaína, percepción de alguien sumamente competente y capaz. Listo, entonces, ahora sí me va a ayudar con la lectura. Leonel, dice, lee el siguiente texto, luego elabora la lista solicitada. A ver, la derogación es una situación que agobia el mundo. Se han creado políticas para prevenirla y combatirla. Así que se han diseñado programas de prevención donde se explican los efectos nocivos en la salud. A través de los gobiernos, se ha deslegitimizado su uso, aunque algunas se han declarado legales. Como el alcohol, el tabaco, para aquellos que son fármacos. ¿Fármacos? Además, se han indicado que su venta será bajo prescripción médica en cuanto a la comercialización de las drogas ilegales si han impuesto penas como estadía en la cárcel, a los adultos o en los centros de acogimiento. Si son menores, estas penas no se aplicarán a los consumidores cuando se les encuentra pequeñas dosis. Ya, en el lado derecho dice, tres acciones para prevenir y combatir el consumo de drogas. ¿Qué sería el uno? Pensar de manera crítica. Ya, muy bien. Repita, por favor. Pensar de manera crítica. Ya, sería uno. Poseer una buena adaptación al entorno. La dos. Sofía, repita, por favor. Poseer una buena adaptación al entorno. Muy bien. Una buena adaptación al entorno. ¿Y cuál sería la tres? Desarrollo positivo en el vínculo familiar. Muy bien. Repítales la tres, por favor, Sofía. Desarrollo positivo del vínculo familiar. Listo, gracias. Me ayuda, por favor, Juan, a leer la pregunta número seis. Juan. Ok, perfecto. ¿Y cuáles han sido las estrategias más innovadoras para prevenir el consumo de drogas en algunos colegios del país? Expon tus hallazgos en clase. Ya. Listo, chicos. Entonces, por favor, en un chismosito póngase a hacer la investigación que nos pide la pregunta número seis. Listo. Hasta que usted realice, les tomamos lista. Por favor. Confianza. Establecer lazos de efecto y convivir positiva con la familia, con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. Muy bien. Muy bien. Gracias, Samuel. Dígame, Juan. No, profesor, que le quería leer lo que yo encontré. A ver, por favor, lea. Ya. Tolerancia ante el fracaso. No fuerza positivo de los logros. Evitar las comparaciones entre alumnos. Comentar un crimen positivo en el aula. Y la escuela. Establecer metas de forma realista. Valoración de capacidades académicas y personales. Afrontar de manera optimista los problemas. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, cada uno de ustedes va a ser cinco de, de, escogiendo ustedes las actividades que se debería o que se debe hacer dentro de las instituciones para evitar, evitar el consumo de drogas. Ahora, chicos, yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes tienen algunas otras actividades en la tarde? ¿Alguien de ustedes practica algún deporte? ¿Practica alguna situación como de música? ¿Quién, quién de ustedes practica eso? Quiero, pero no puedo. Porque mis papás son bien extremistas y no me dejan salir ni a ningún lado. Yo tampoco, pero dibujo, dibujo. ¿Y es mi dibujo? La chuliana sabía decir, profe, que ella iba a unos cursos de gimnasia en la tarde. Vean, sí. Hay que saber. Yo, Luis, me sé ir a jugar básquet. Sí. Profe. A mí me gusta la natación, pero no me dejan llevar. Verán. Por esta situación hay que, hay que también comprender la situación en la que estamos viviendo. Se está, se está investigando que entre las edades, desde los cinco, más o menos, hasta los doce, trece años, este, esta nueva variante del Omicron está afectando a la, a los niños. Está afectando a los niños. Entonces, es por esa situación que se está evitando algunas, algunas cosas con los niños. Entonces, hay, durante toda esta pandemia se dio algunas, algunas actividades, algunos, algunos, como les puedo decir, pues por medio del internet que empezaron a, a realizar pequeños cursos como de pintura, cursos como de, de tocar la guitarra, de la flauta, de baile. Entonces, vean, sí, sí, sí deben tener un poquito de oportunidad. ¿Por qué? Porque en la tarde ya se relaja, se relaja, sino que también hay la situación negativa de que se estaba todito el día y parte de la tarde también en el Zoom. No, entonces, sí se debe pensar y repensar sobre esta situación. Dígame, Leonel. Yo los viernes tengo catecismo, pero no sé por si eso cuenta como curso, ¿no? Claro, no sé, claro, claro, por supuesto, es otra actividad que la, que la realiza. Listo, chicos, muy bien. Listo, chicos, entonces, por favor, pónganme en la pantalla el texto con el chismocito ahí. Listo, muy bien, Matías. Todos, todos. Me falta Dylan. Muy bien, me falta este, la niña Mosquera y me falta Henry. Me falta Heidi también. Me falta Emily Mosquera, me falta Heidi y a Henry ya está. Me falta Heidi y me falta la niña Mosquera. Listo, entonces, aquí me esperan un ratito. Voy a anclarle a dos estudiantes. Muy bien. Muy bien, David. Listo. Alejandro me va a decir presente, por favor. Muy bien, Julián. Presente. Ya, muy bien, Alejandro. Listo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Listo, chicos, entonces, hemos terminado la, el taller. No se olvide de subirme. Gracias por conectarse y nos vemos el día de mañana. Chao, chicos. Que Diosito les bendiga. Les quiero mucho. Chao. Chao. Nos vemos mañana. Gracias por ver el video.